La Pousada Eva no está situada a solo 10 metros de la playa Tereseira de Morro de Sao Paulo y cuenta con piscina al aire libre, jardín, solarium y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones disponen de balcón con hamaca, aire acondicionado y baño privado. Algunas también tienen televisión de pantalla plana. Hay diversos restaurantes y bares en el centro de la ciudad de Morro de Sao Paulo, a menos de 2 kilómetros de distancia. La Pousada Eva no se encuentra a 500 metros de las piscinas naturales de la playa Cuarta y a 30 kilómetros de la estación de autobuses de Valencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.